Porque nuestra queridísima compañera, colega periodista y corresponsal de Contralínea publica en ese medio, en esa revista, que en 2021 el Instituto Nacional Electoral gastó 1.200 millones de pesos en rentas de edificios, coches y equipos. Es decir, en rentas pendejas. O sea, ¿para qué quieren esos edificios? ¿Quién sabe? ¿Para qué quieren esos coches? ¿Quién sabe? ¿Los equipos? Tampoco. Y le voy a compartir parte de esta nota, de esta investigación que hace Nancy Flores ahí en Contralínea. Dice, para sacarle jugo a las piedras, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo podría empezar por revisar las centenas de contratos de arrendamiento que el Instituto Nacional Electoral mantiene vigentes para determinar si sale más barato adquirir los bienes que rentarlos y con ello generar ahorros. Tan solo entre enero y noviembre de 2021, el organismo autónomo devengó 1.228.111.305 pesos en el capítulo 3.200 servicios de arrendamiento por pagar las rentas de edificios y locales, vehículos, equipo y bienes informáticos, maquinaria, equipos de telecomunicaciones e incluso mobiliario, revelan sus estados financieros más recientes. De acuerdo con el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, en esos 11 meses, la partida presupuestal que más recursos consumió fue la 3.232.201, arrendamiento de edificios y locales, 509.379.293 pesos. A este gasto le siguió la renta de vehículos, por un total, escuche esto, 373.593.600 pesos, divididos en tres partidas diferentes, 32.503, ese es el capítulo pues, arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos, por 207.676.124 pesos. El capítulo 32.502, arrendamiento de vehículos para servicios públicos y operación de programas públicos, por 161.028.696 pesos. Y el capítulo 32.505, arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, para servidores públicos, por 4.888.780 pesos. En este mismo capítulo, el 3.200, a noviembre de 2021, el INE también devengó 121.103.649 pesos en la partida 32.701, patentes, regalías y otros. Le siguió la 32.903, otros arrendamientos con un gasto de vengado de 91.359.257 pesos. La partida 32.302, arrendamiento de mobiliario, 47.777.923 pesos. La partida 32.301, arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Escuche esto, ¿eh? Por equipo y bienes informáticos, 45.256.846 pesos. El capítulo, o la, pues vamos, la partida 32.601, arrendamiento de maquinaria y equipo, 39.430.206 pesos y el 32, la 32.303, arrendamiento de equipo y telecomunicaciones por 210.528 pesos. Es más, don David, permítame pasarle usted esta nota, porque ahí viene, ahí lo pone la queridísima Nancy Flores, ahí pone en, vamos, este documento en el que aparecen todos estos datos, para que luego, Yanet López Ponce y esos grandes académicos de la UNAM, que no conocemos, no estamos diciendo que no haya grandes académicos en la UNAM, ¿no? Pero los que ella cita, los grandes académicos de la UNAM que ella cita, para que Milenio no anden diciendo que tenemos una campaña en contra del Instituto Nacional Electoral. Aquí Nancy Flores está haciendo el planteamiento muy claro, con palitos y bolitas, como si estuviera en el kinder, ¿no? Como si estuviéramos en el kinder. Nos está explicando con lujo de detalle, con pruebas, con todo el rigor periodístico, no como Yanet López Ponce, con todo el rigor periodístico, estos gastos que hace el INE de más de 1.200 millones de pesos en rentas de edificios, coches y equipos. ¿Por qué? Le leí cada uno, porque aquí está, ese es el rigor periodístico, los datos, como diría el cabrón de Peña Nieto, los datos duros hablan por sí mismos. Don David, ¿tendrá por ahí ese sonido, ese bite? Si lo tiene por ahí, se lo voy a agradecer, porque fíjese, es una de las únicas cosas en las que Enrique Peña Nieto no se equivocó. Exactamente. Los datos duros hablan por sí mismos. Los datos duros hablan por sí mismos. Muy bien, don David, es usted un buenazo, la enciclopedia humana de don David el Grande. Ahí están, ahí se lo está mostrando en pantalla, por si tiene que hacer alguna aclaración, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, el Instituto Nacional Electoral, sus asesores, sus muy enojados asesores, Yanet López Ponce, el periódico Milenio, cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos podría, pues, ver esta investigación, ¿no? Y hacer las aclaraciones pertinentes. Dice Nancy Flores que, entre otros gastos onerosos, así como el 30 de diciembre pasado, a gritos de queja, se quejaba, disculpe usted, que nadie estaba obligado a lo imposible respecto a la organización de la primera consulta de revocación de mandato, el desquiciado consejero presidente, Lorenzo Córdoba, debería concentrarse en lo que sí es posible y revisar otros gastos del INE, que, por lo menos, resultan cuestionables. Por ejemplo, las transferencias a sus dos fideicomisos por 542 millones 338 mil 742 pesos, hechas a pesar de que la Cámara de Diputados no les autorizó el presupuesto. Así mismo, los gastos relacionados con el capítulo 3600, servicios de comunicación social y publicidad, en especial a partida 36101, difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales, misma en la que el órgano devengó 134 millones 419 mil 60 pesos entre enero y noviembre del año pasado. En ese mismo periodo, destinó 95 millones 885 mil 601 pesos en la partida 35 mil 801, servicios de lavandería, limpieza e higiene, correspondiente al capítulo 3500, servicios, instalación, reparación, mantenimiento y conservación. Sin duda, Lorenzo Córdoba podría revisar también este gasto, dice Nancy Flores, ahí en contralínea. Y para sacarle más jugo a las piedras, el consejero presidente podría echar un vistazo a otras erogaciones, por ejemplo, al capítulo 3300, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, en especial a las partidas 33104, otras asesorías para la operación de programas, en la cual se devengaron 74 millones 862 mil 177 pesos en esos 11 meses y 33 mil 601, o la de esta partida, servicios relacionados con traducciones, cuyo gasto ascendió a un millón 549 mil 642 pesos. Otros rubros que podrían revisarse con lupa son lo relacionado con el capítulo 4400, ayudas sociales, en particular Córdoba debería revisar las partidas 44 mil 101, gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, que devengó 54 millones 81 mil 324 pesos, 44 mil 402, apoyos a la investigación científica y tecnológica en instituciones sin fines de lucro, 20 millones 8 mil 120 pesos, 44 mil 401, apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y sector público, 8 millones 652 mil 649 pesos, y 44 mil 107, apoyo a representantes del poder legislativo y partidos políticos ante el Consejo General del INE, 901 mil 158 pesos. Este último es en el que él asegura que si hay asesores, pues son estos, ¿no? Asesores de otros partidos, y es que son los que les tienen que dar una lana y no sé qué, ¿no? Pero, pero miren, o sea, Nancy le está explicando a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y al resto de esos consejeros electorales que no quieren la revocación del mandato, disque, porque no hay dinero, que si hay forma de sacarle jugo a las piedras, así lo, ahí está, ¿no? Con tanto pinche gasto. Y fíjese, este último que plantea Nancy Flores, este de ayudas sociales o de gastos relacionados con actividades culturales, me llama mucho la atención, me parece que tiene mucho que ver con lo que de hecho nos ha planteado aquí Ricardo Sevilla, de revelaciones sobre la, pues forma en la que el Instituto Nacional Electoral también ha utilizado los servicios de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín en sus revistillas, ¿no? La investigación sigue, ahí están los datos, don David, perdón, perdón que lo haga, permítanos escuchar un bite de nuestro horrible pasado en México, de ese sexenio infernal, pero que no se, no se equivoca su interlocutor. Permítanos escuchar a ese expresidente que fue favorecido por Lorenzo Córdoba cuando, cuando le investigó sus gastos de campaña y determinó que no había nada malo con los gastos de campaña de Peña Nieto. Dijo, no hay ni, está grabado el cabrón, no hay nada, dijo que no había problemas con, con sus gastos de campaña y ahora que, que surge el escándalo de Odebrecht, pues habría mucho que cuestionarle a Lorenzo Córdoba, pero ante esto que plantea Nancy Flores sobre las grandes, los grandes gastos del INE en rentas de edificios, coches y equipos, creo que no, no podría Lorenzo Córdoba más decir que no tiene dónde sacarle jugo a las piedras, pero bueno, si no nos creen y si tiene alguna duda, el INE, Lorenzo, Ciro, Janet, Milenio, aquí está un byte, una declaración que puede ilustrarlos un poco más. Los datos duros hablan por sí mismos. y grábenos don Daniel.